En cuanto al siniestro, este vial que hace referencia, ha pasado el día de ayer, no, ahora es 16.30 aproximadamente, el personal policial de la comisaría seccional 34, que por jurisdicción corresponde, toma conocimiento de un siniestro vial ocurrido en Avenida Bolivia, altura Barrio Los Molinos. Los vehículos involucrados son una motocicleta marca Zanela, 110, color negro, donde se trasladaban tres menores de edad. El conductor es un menor de edad de 15 años, domiciliado en el barrio Los Guaycos, un barrio muy próximo también a Los Molinos, acompañado de otros dos menores, uno de 16 y otro de 14. Estos tres ocupantes del motovehículo circulaban sin casco y en un momento dado envisten a un peatón de 22 años, otros muchachos también, otros joven de 22 años, domiciliado en el barrio Almirante Brown. Producto de este impacto es que el conductor del motovehículo como el peatón son trasladado de forma inmediata hacia el hospital Pablo Osoria. Bueno, el conductor, el peatón ha resultado con fracturas en distintas partes de su cuerpo, los menores han sido entregados a los progenitores por disposición de las autoridades del MPA correspondiente y el motovehículo ha quedado secuestrado en la dependencia. ¡Gracias! ¡Gracias!